Música Desde hace cuatro años la finca Ramón, ubicada en la comunidad La Picadora del Consejo Popular Mayajigua en el municipio espirituano de Yahuajay, forma parte del proyecto Conectando Paisajes para el Desarrollo de Fincas Agroforestales. La serie Tarea Vida desde Santispiritus recorre sus áreas que abarcan tres caballerías diversificadas. Cuando el proyecto llega a la finca, esto era, pues digamos un elbazal. Había un monte, un monte sin manejo, hoy el monte tiene un manejo y está conservado. Hoy ese manejo tiene cercas vivas. Para el productor Desiderio Ramón, propietario de la finca nombrada por su segundo nombre, la experiencia con el proyecto le ha servido tanto de capacitación como de desarrollo productivo, en la restauración de bosques y en la rehabilitación de renglones como el café y los cultivos varios. Aquí he sembrado mucho café, cítrico, tengo mi hortaliza, tengo plátano, todo lo que se puede sembrar aquí lo siembro. Hoy él conoce lo que es una cerca viva, sabe por qué debe tener cerca viva en su finca, cuál es la importancia de la cerca viva, pero además ha ido incrementando sus plantaciones. Digamos que él maneja el bosque, le hace el tratamiento subcultural al bosque, pero entonces cuando está en el bosque y ve una especie que puede trasplantar, la trae hasta acá. Pero también él hace una sinergia con otras fincas del territorio y fuera de él. La finca agroforestal Ramón forma parte de cuatro fincas del macizo Bamburanado, donde el proyecto trabaja por garantizar la biodiversidad. Hoy entre las ventajas se encuentra el beneficio con la adquisición de recursos para obtener el agua. El regadío que él usa es a niegos, es decir, que tiene un manejo del agua, porque es un recurso que él lo tenía desficitario. Pero además el proyecto le ha dado a él tanque para esa agua. Varios recursos y le ha ido incorporando conocimiento, que eso es muy importante. El proyecto busca integrar intereses económicos y conservacionistas de manera armónica y compatible, aumentar la capacidad de generar bienes y servicios ambientales, y con ello mejorar el bienestar social y la capacidad de adaptación al cambio climático. El camarógrafo Manuel Pérez y Marco Cejas Weger, Noticiario en Marcha.